Libre soy, ensuciado por lo que hiciste en mí Pusiste en lo de todo el caos Hasta dotarte como tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplendese con su belleza El rey de gloria, el rey de majestad Gracias por dime, perfecto es tu amor Tú amaste mi lugar Cállate tú mi cruz Tú miradiste a mí Que ahora libre soy Exustado por lo que hiciste en mí El rey de gloria, el rey de majestad Digno es el poder de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el poder de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el poder de Dios Digno es el poder de Dios Digno es el rey que la muerte venció Gracias por dime ¡Gracias por ver el video! 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 Eres Rey de los Cielos, eterno Dios Exaltado por siempre es su Señor Tu gobiernas en toda la creación Oh Cordero y volado eres Señor Las naciones enteras se posarán Y tu nombre por siempre bendecirán Por los siglos tu gloria nos llenará Y tenemos tu fuerza, mi majestad ¡Gracias! ¡Gracias! Por la cruz ya no hay más paredes entre tú y yo Y por tu gracia no hay más cadenas A mi alrededor, mi alrededor Venciste la oscuridad y me llamaste a tu luz Me diste el nombre y mi alma vuelve a vivir Tu amor es grande, tu amor es fuerte Tu amor despierta, despierta mi corazón Tu amor es grande, tu amor es fuerte Tu amor despierta, despierta mi corazón Las tinieblas queman y los muertos Vuelve a vivir, a vivir Escucha el sonido, la canción te canta Tu amor es grande, tu amor es fuerte Tu amor es grande, tu amor es fuerte Tu amor despierta, despierta mi corazón Tu amor es grande, tu amor es fuerte Tu amor es grande, tu amor es fuerte Tu amor es fuerte, 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 tu amor es fuerte, tu amor es fuerte Tu amor es fuerte, tu amor es fuerte, tu amor es fuerte Tu amor es fuerte, tu amor es fuerte, tu amor es fuerte Tu amor es fuerte, tu amor es fuerte, tu amor es fuerte Cantamos hoy, contigo estás, contigo estás Tu amor es grande, tu amor es fuerte Tu amor despierta, despierta mi corazón Tu amor es grande, tu amor es fuerte Tu amor despierta, despierta mi corazón Tu amor es grande, tu amor es fuerte Tu amor despierta, despierta mi corazón Tu amor es grande, tu amor es fuerte Tu amor despierta, despierta mi corazón Amén, gracias Señor por tu gran amor Amén 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 Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a un Dios que me ama, Cristo yo te amo. Cristo yo te amo, si Señor, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Oh Dios que me ama y no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Oh Dios que me ama, Cristo yo te amo. Oh Dios que me ama, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Oh Dios que me ama, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Oh Dios que me ama, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Una vez más. Oh Dios que me ama, Dios que me ama, Dios que me ama. Amén. 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 capítulo 6 versículos 10 y 11 oremos Padre Santo gracias Señor por este día gracias por la vida, por la salud Señor ahora Padre te pido que prepares nuestros corazones a no nomás ser oidores pero también hacedores de tu palabra Señor que se lleve a la práctica que lo podamos Señor vivir experimentar Señor para que la gloria de Cristo pueda resplandecer a través de nuestras vidas el gran Señor y Salvador de nuestras vidas bendice este mensaje en Cristo Jesús amén la Biblia dice que nosotros los creyentes vivimos por qué no vivimos por vista, por la vista pero vivimos como por fe, no dice la palabra de Dios de eso cuando uno llega a ser creyente cristiano todo cambia todo todo es distinto nosotros somos muy dados a a la vista a lo que vemos a lo que podemos ver gracias hermanos y esto es algo peligroso en la vida cristiana porque en la vida cristiana no no somos llevados por vista ahora no estoy diciendo que ya no somos responsables ya no pagamos nuestros viles ya no cumplimos con nuestros deberes verdad esas cosas tenemos que ser responsables estamos en esta vida hay unos cristianos que dicen que a veces somos tan que nuestra mente está en el cielo como dice la Biblia pensad que en las cosas de arriba no dice la Biblia eso y hay cristianos que dicen que unos cristianos piensan tanto en la gloria y el cielo que no sirven aquí en la vida verdad se hacen no son responsables eso no es lo que debemos de hacer y eso no creo que él totalmente eso no es la verdad constantemente y continuamente el apóstol Pablo nos dice que debemos de poner la mirada arriba en las cosas de Dios y la Biblia nos dice que caminamos por fe no por vista segunda de Corintios 5 7 y luego también en segunda de Corintios 4 16 y 18 ahí nos habla de dos esferos ahí verdad dos realidades la realidad espiritual y la realidad que física estas son dos realidades y ahora como creyentes nosotros tenemos que vivir con ese conocimiento que hay dos realidades el mundo no más vive en esa realidad de este mundo es todo por eso sus prioridades están donde en lo que ven en lo que miran en lo que tocan la verdad de aquí eso es todo lo que conocen hasta que se entreguen a Cristo y y nacen de nuevo dice la palabra de Dios segunda de Corintios 5 17 de modo si alguno está en Cristo las cosas viejas han pasado y aquí todo es hecho que nuevo el Señor nos da una nueva naturaleza tenemos la vieja naturaleza pecaminosa que nos separa de Dios pero cuando nos entregamos a Cristo Él nos da una nueva naturaleza y por eso nosotros podemos vivir en victoria y dicen como como pastor pues sí porque cuando no pensamos la guerra espiritual la guerra invisible que es el título de esta mañana y todavía estamos hablando de la serie de mensajes de que la verdad importa sí o no hoy en día nos están diciendo un montón de cosas que es lo que voy a creer la televisión la radio la radio nos están diciendo cree esto haz esto todas muchas cosas verdad estamos recibiendo pero nosotros nuestra tarea mayor es que seguir este libro la palabra de Dios es mi lámpara que me guía en la vida quieres andar en la oscuridad es cosa tuya pero este libro es nuestra lámpara para guiarnos el Señor dice también eso en Proverbios 5 6 y 7 fíjate que en el Señor y Él te va a dirigir cuando tengo decisiones que hacer voy al Señor inmediatamente o voy a a la a la vecina voy a la tía voy a la chismosa no no va a la chismosa verdad a quien le yo hay que comenzar con el Señor y la razón porque yo sé que en la área espiritual no estamos nosotros ganando esa esa batalla esa guerra es porque se miran muchos creyentes inefectivos no son efectivos no estamos viviendo como el Señor desea y nuestra vida no está impactando al mundo nuestros amigos nuestros compañeros de trabajo los conocidos no estamos impactando somos efectivos no estamos efectivamente no estamos viviendo por el Señor Satanás nos tienen neutralizados estancados ahí ay todo está lindo todo está verdad nos tienen neutralizados estancados ahí y nosotros no lo reconocemos no lo reconocemos porque no estamos nosotros dando un testimonio no estamos testificando por Cristo con nuestra boca y también con nuestra vida hay dos maneras de hablarle a la gente perdida de Cristo como con tus labios y o con también con tu tu vida ellos van a notar algo distinto de ti de mí si estamos viviendo totalmente por el Señor si estamos entregados si estamos dedicados al Señor y también hermanos a veces estamos nosotros paralizados como creyentes porque no estamos nosotros sirviendo en un lugar yo no me voy el pastor doña de San José decía el que no sirve no sirve pero saben por qué decía eso ay que malo no porque la vida dice que somos salvos 2 Efesios capítulo 2 8 por gracia por la fe quieres ir al cielo pon tu fe en Cristo olvida de tratar de ganarte la gloria no lo vas a hacer nadie ha podido nadie puede hacer eso también Pablo el que era de hueso colorado religioso si era de hueso colorado de judaísmo Cristo le dijo estás equivocado me estás cuando estás persiguiendo a los cristianos me estás persiguiendo a mí yo soy la verdad y desde ese día Pablo fue transformado ya no tenían religión la religión no te salva la relación con Cristo te salva Cristo te salva no una religión lee la Biblia Cristo dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí Satanás está destruyendo nuestra vida muchas áreas en nuestra vida no tienes que ir muy lejos si en tu propia vida no está sucediendo mira a tus familiares no ves evidencia que Satanás está atacando esa familia mira la vida de personas o mira tu propia vida porque están pasando estas cosas en mi vida mira a Job un hombre perdónen miren Job también Job era un hombre justo pero el Señor dejó que pudiera probar a Job ¿se acuerdan de eso? y Satanás comenzó a destruir la vida de Job su salud su salud sus bienes su familia murieron y luego también nuestra salud y muchas otras áreas que son las evidencias que Satanás es una persona real miré una vez una algo en la tele de un boxeador que estaba ahí boxeando y ya estaba todo con sangre todo su rostro con sangre y golpes morados todo y estaba ahí y cuando llegaba acá el entrenador le decía ahí no hay nada no hay nadie en ahí tú puedes ganar ahí no hay nadie y se ponía a pelear y otra vez no hay nadie en ahí no hay nadie el boxeador ya le daba ganas de ay pues alguien me está alguien me está golpeando bien feo y también nosotros no entendemos que Satanás es tu enemigo si es el enemigo de Dios también es tu enemigo ahí en el infierno vamos a tener un buen tiempo vamos a estar tomando y ahí voy a estar con mis amigos y vamos a tener verdad un buen no va a ser así amigo es un lugar de tormento de oscuridad por toda la eternidad pero Satanás es un mentiroso dice la Biblia por eso que yo quería hablar de este asunto de ganar ganando la guerra la batalla la guerra que invisible como podemos ganar en esta batalla aquí en Efesios 6 del 11 al 13 les doy cuatro maneras que nosotros podemos implementar en nuestra vida poner en práctica para estar ganando la vida cristiana porque si tenemos muchas derrotas en la vida y el Señor sabe que no somos perfectos él sabe que le vamos a fallar verdad él reconoce eso pero él quiere ver más victoria en nuestra vida más éxito en nuestra vida yo me cansaba de ir a un retiro de jóvenes y cada año los que estaban ahí en la en la el grupo de alabanza el grupo de era un conjunto conjunto ahí de jóvenes y cada año era lo mismo decían este año anduvimos ahí borrachos y anduvimos verdad todo totalmente en el pecado y luego dicen pero luego ya ya hace unas semanas atrás ya nos ya nos ya nos arrepentimos y ya estamos bien y le decía ¿por qué no nos cuentan historias de victoria de vez en cuando? porque un verano nos dicen este verano tuvimos triunfo amén no caímos en el pecado no hicimos esto no hicimos lo otro y tú puedes hacer lo mismo en Cristo hermanos se acuerdan del hombre invisible yo me acuerdo que en los 60 muchos de ustedes quizá no nacían uno de ustedes el hombre invisible recuerdan esa ciencia de ficción me gustaba mirar eso a la momia y quién sabe qué más ahí estaba yo mirando eso los sábados me recuerdo que verdad y me fascinaba eso este hombre era invisible verdad se quitaba la ropa y estaba invisible y podía andar en todos lados y nadie lo miraba nadie lo observaba y hermanos así es Satanás así es la guerra espiritual ahorita está ocurriendo a nuestro alrededor y nosotros no tenemos no entendemos que eso está pasando el primero a llegar era quién Satanás el último que se va es quién Satanás por eso un día Satanás estaba llorando en los escalones y vino alguien hey diablo por qué estás llorando dice estoy llorando porque ahí me están cumpliendo me están culpando por todo y hay cosas que yo no hice nosotros le echamos la culpa a Satanás como Flip Wilson en los 60 este afroamericano que decía el Satanás me hizo hacerlo Satanás me hizo también nosotros somos responsables verdad y Jesucristo nos quiere dar la victoria nos quiere asegurar la victoria el doctor Walter Martin fue uno que tenía le llamaban el hombre de las respuestas de toda la Biblia toda la Biblia le daba una respuesta si tenía usted una pregunta él le daba una respuesta y él decía que el momento que nosotros nacemos de nuevo ya estamos en la guerra ya estamos en el ejército para siempre hasta que un día ya no va a haber pecado ya no va a haber Satanás ya no va a haber vamos a estar libres vamos a estar con el Señor gozándonos por toda la eternidad pero mientras estamos en el ejército somos soldados del Señor si somos creyentes somos soldados del Señor eres soldado del Señor y que son cosas aquí que el Señor nos quiere decir en esta mañana nosotros no estamos viviendo por la victoria no estamos nosotros luchando para la victoria para obtener la victoria ya la tenemos Cristo obtuvo la victoria en la cruz del Calvario él venció a Satanás él venció en la muerte él venció el pecado él venció al diablo y nosotros no estamos buscando la victoria la tenemos y si entendemos eso podemos tener más victoria en nuestra vida quien fue donde comenzó todo comenzó con Lucifer el diablo Satanás usted puede ver en Isaías o en Ezequiel acá podemos mirar el comienzo de este ser espiritual si uno busca acá atrás en el antiguo testamento vamos a Ezequiel y podemos mirar aquí en Ezequiel 28 ok 28 14 y 15 dice así la palabra de Dios 14 y 15 tú curubín verdad serafín curubín en el cielo el señor tiene grupos de ángeles y dice grande protector hablando de aquí de de Lucifer antes de que antes de que Dios lo lo sacó del cielo protector yo te puse en el santo monte de Dios ahí estabas cercas de Dios qué privilegio no tenía maldad no tenía pecado pero Dios le dio un albedrío libre le dio la libertad de escoger porque para qué quiere Dios que estemos adorándoles y somos máquinas si yo soy no tengo libre albedrío soy una máquina estoy ahí nomás adorando a Dios adoro pero Dios nos da un libre albedrío nos da podemos elegir escoger y el señor quiere que nosotros le adoremos de nuestra propia voluntad qué hermoso y eso fue lo mismo que él hizo con Lucifer pero qué pasó con Lucifer él él no adoró a Dios aquí en el capítulo 28 verdad versículo 14 otra vez dice ahí Jurubín yo te puse en el santo monte de Dios ahí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras entre todos los caminos desde el día que fuiste creado hasta se halló en no se halló se halló en ti maldad estaba no tenía maldad no tenía pecado y un día cayó a causa de la multitud de tus contradicciones dice fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh Jurubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor yo te yo te arrojé por tierra delante de los reyes te pondré que miren en ti entonces aquí miramos nosotros hermanos la historia de Lucifer o Satanás verdad y esto usted puede mirar también acá en Isaías Isaías también verdad Isaías capítulo 14 13 14 también ahí habla de Lucifer y que un tercero de que de todos los ángeles cayeron con él un tercero de todos los ángeles cayeron fueron expulsados fueron excluidos de la gloria ahora es el diablo verdad es el que el enemigo de Dios adversario de Dios Satanás todos estos términos que la Biblia diablo esto es lo que estas palabras en el griego significan entonces Satanás no es una buena persona y si es el enemigo de Dios en todo también es que nuestro enemigo pero la Biblia dice que somos más que vencedores más que vencedores y por eso el Señor está hablándole aquí en Efesios capítulo 6 a toda la iglesia entendemos entendemos eso que este mensaje es algo colectivo es para toda la iglesia no nomás para un individuo en la iglesia oh muy bien pero entre toda la iglesia debemos de buscar ponernos que la armadura de Dios y buscar ganar tener victoria aquí está hablándole Pablo a toda la iglesia está animándoles y este es el deseo de él porque estamos en una guerra continua perpetua hasta el fin lo crees tú y hay implicaciones para nosotros sabiendo esto reconociendo esto y primero quiero decir aquí quiero compartir con ustedes como podemos nosotros como podemos al apóstol Pablo comparte aquí con nosotros cuatro maneras de ganar la guerra espiritual que son primeramente para ganar la guerra espiritual tenemos que o debemos nosotros que aplicar el poder y la la fuerza de Dios la fortaleza de Dios en la guerra estamos en una guerra espiritual y con que voy a pelear esta guerra es Satanás karate no olvídalo no vas a perder Satanás es poderoso contra ti hay gente que que quiere pelear contra Satanás y eres nada contra Satanás no entiendes eso entonces que hago el versículo 10 ahí de lo que leímos nosotros en Efesios capítulo 6 aquí nos dice la palabra de Dios miren lo que dice aquí 6 10 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza estoy en una guerra espiritual en que fuerza me debo yo de apoyar y cual fuente voy a ir a buscar para poder contra Satanás y contra todas las huestes espirituales apóyate en Dios toma la fuerza de Dios toma el poder de Dios hay gente que nomás se apoya en su pastor en su iglesia y que creen que con con eso es suficiente oh nuestro pastor es un buen predicador conoce la Biblia para adentro y para afuera pero está estás aplicando esa palabra puede estar en la iglesia donde está el mejor predicador en el el país pero de qué sirve si no estás tomando tú ese poder de Dios y aplicándola a tu vida tengo yo un grande pastor en mi iglesia ahí eso no te va a servir toma esa esa fuerza toma esa fortaleza toma ese poder para que entonces tengas la habilidad de poder ser firme en el Señor en el Señor esta es una guerra super natural no la natural aquí cuando queremos defendernos voy a comprarme un rifle una pistola para defender a mi hogar a mis hijos a mi familia pongo alarma pongo todo eso pero en la en la área espiritual no puedes hacer de nada te sirve le voy a tirar a Satanás con un rifle es espiritual y por eso yo necesito el poder de Dios el mismo poder que resucitó a Cristo de que de la tumba está disponible para ti que ese mismo poder que levantó a Cristo si dice la palabra de Dios Efesios 1 19 y 20 dice eso wow y porque no estoy aplicando ese poder a mi vida ahí está el problema nuestros enemigos van a ser derrotados verdad dice porque por el poder porque Cristo derrotó la muerte Satanás el pecado en la cruz Colosenses 2 15 dice eso entonces en Cristo yo puedo yo todo lo puedo en Cristo quien me fortalece dice eso en Filipenses 4 13 no dice eso ponte a Cristo dice Pablo en otro lugar ponte a cuántas veces tenemos que decir Cristo en esa iglesia nomás habla el pastor de Cristo pues amén muchas iglesias hablan de muchas cosas excepto de Cristo David y Goliat como vencieron perdón David como venció a Goliat se puso toda la armadura se acuerda y estaba muy pesada para este joven no podía cargar la espada y la el corazo ahí que tenían está muy pesado todo y David dijo no yo voy yo voy en el nombre del Señor y fue contra Goliat y que y él tuvo la victoria 1 Samuel 17 45 al 47 ahí dijo la batalla es de quien es del Señor y él va a ganar es lo que tenemos que hacer nosotros entregarse al Señor Señor tú puedes ahí está Satanás yo te voy a obedecer yo te voy a cumplir mi parte es lo que el Señor nos da hermanos pero qué pasó con Satanás tuvo ese orgullo se acuerdan por eso fue excluido de la gloria él quería ser como Dios y también nosotros dejamos que el orgullo nos quite de someternos al Señor y a su poder ya yo puedo yo tengo dinero yo tengo salud unas personas así hablan un familiar mío dijo yo me gané yo me gané mi casa mis carros y quién sabe qué más ok excuse me perdón yo pensaba que era Dios el que te daba la salud para ir al trabajo para tener estos carros a casas quizás son de millones de dólares pero el Señor fue el que te dio todo para poder trabajar entonces la primera cosa como miramos nosotros aquí hermanos es buscar aplicar esa fuerza ese poder en esta en esta batalla estás aplicándolo por eso se llama ahí el Señor dice aquí la palabra de Dios del Señor sabes que esa palabra Señor versículo 10 fortaleceos en el Señor quiere decir maestro quiere decir jefe quiere decir el que tiene la última palabra ah bueno si lo pones así pues así lo dice la Biblia a veces el que está al volante yo creo que es Dios pero eso yo no es el Señor y Pablo usa la palabra Señor 23 veces aquí en Efesios 16 veces hablando aquí de Jesucristo el Señor es el que posee el que ejercita poder y autoridad él manda toda potestad se ha dado que dijo Cristo en Mateo 28 18 en adelante Dios me ha dado toda esa potestad y autoridad ahora yo les doy la mismo poder y autoridad a que vayan y proclamen el Evangelio y miren hermanos también quiero que nuestra tarea nuestra es de poder verdad tomar ese poder reportar al capitán no trates de pelearte contra Satanás verdad ay repórtate al capitán quien es Cristo Señor esto me está pasando en esta en mi vida creo que Satanás Señor ayúdame Señor me someto a ti Señor conocí una joven María que se llamaba María que en Genes Park ese retiro que teníamos nosotros hace muchos años desde los 50 60 y en una cuando era joven fui a un retiro allá en Genes Park y miré a esta joven que se estaba tirando se tiraban ahí en la tierra había una carpa que teníamos allá en las montañas y ahí muchas iglesias de todo el estado venían ahí verdad a estos campamentos en ese campamento hubo esta joven que estaba poseída por Satanás y se tiraba cada vez que comenzaba a predicar el pastor se tiraba ahí en la tierra y pastores y otros hermanos pero bien fuertes a veces los tiraba como nada esta joven ahí y hace como nueve años miré a esta joven aquí en Fresno en una conferencia que estuve ahí y fui ahí la saludé le dije dijo si yo soy María la que estuve y le dije te acuerdas tú de lo que pasó dijo no me acuerdo nada pero ahora estoy sirviendo al Señor amén gloria a Dios se entregó se sometió a aquel Señor y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hermanos unos van a iglesias que como se llama ese demonio como se llama ese demonio ese demonio se llama esto y ahí están poniéndole el nombre a los demonios hermanos huyen de esas cosas me acuerdo de unos hermanos en una iglesia que pastoreé en Stockton el pastor vamos a ir ahorita hay hasta una mujer poseída por un demonio y nuestros amigos son de esta iglesia y vamos a ir para sacar el demonio yo le dije no vayan oren no no vamos a ir pastor porque queremos ayudar yo también fui verdad y ahorita va a salir y los pastores no pueden mirar a la joven ¿por qué? porque usted va a morir y dije el que debe de mirar a esta mujer es el pastor entonces salió y pasó por ahí y no no lo hice así pero nomás la vi triste triste que yo estaba más preocupado por los hermanos que estaban ahí que de esta que esta muchacha no tenemos que ir buscando a los demonios buscando el exorcismo todo ese asunto yo nomás tengo que ser fiel al Señor ahora si viene algo aquí a la iglesia vamos a tratar con eso cuando venga eso es lo que dice la palabra de Dios y también hermanos aquí yo quiero que que noten aquí miren también nosotros debemos de ponernos que la armadura el versículo 11 hay que ponernos la armadura dice ahí vestidos de toda la armadura de Dios que para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo tenemos que poner aplicar esas armaduras obedecer al Señor cada día ah pues recuerdo que hace tres años me la puse hermano esto es algo que yo debo de hacer diariamente mi hijo que está ahorita en la carmi está en el entrenamiento para ser policía yo estoy seguro que le están entrenando a ponerse verdad de ese chaluco de que para que no penetren las balas él va a tener que aprenderse a ponerse eso te pone todo esto todo lo que tienen equipo para ir a la batalla pero aquí nos dice que debemos de ponernos la armadura de Dios y es lo que nos puede dar la victoria contra Satanás segunda Timoteo 4 17 y 18 lee eso ahí poniéndonos la armadura del Señor cada día cada día que es eso fe que es eso justicia la justicia de Dios que es eso el evangelio que es eso todas estas cosas son la armadura de Dios y luego número 3 ahí quiero que noten para poder tener victoria verdad en esta guerra espiritual dice tenemos que tenemos que estar al tanto de que de las de los métodos de las artimañas de las tácticas de que de Satanás en la guerra muchos no saben yo no sé yo yo conoces tú las artimañas los métodos las tácticas de Satanás ahí la palabra de Dios dice eso en el versículo 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes verdad conoces tú las tácticas de Satanás oh como le gusta desanimar a la gente verdad el desánimo nos pega con eso a los creyentes el desánimo verdad y también muchas herramientas tiene Satanás mucha herramienta para llevarnos para abajo pero tú y yo tenemos que defendernos tenemos que ponernos la armadura del Señor y luego aquí la palabra de Dios nos dice que debemos de tener cuidado de las tácticas de las esa palabra griega metodía metodía verdad el de griego significa métodos hace chanzas debemos de estar al tanto saber algo como trabaja Satanás él usa mucho la tele ahí estamos pegados todo el día con razón no tengo tiempo para leer la vila no tengo tiempo para orar no tengo tiempo para ir a la iglesia y Satanás está contento porque él nos va a desviar de lo que el Señor quiere para nosotros primero de Pedro 5 8 y 9 dice que anda como que como león rugiente buscando que a quien devorar como anda un león con hambre a poco va a decir ah pobrecito gatito ahí te va a comer enteramente él anda con hambre detrás de nosotros pero nosotros lo tomamos estamos bien estamos bien no hay verdad y los defesios sabían el oculto sabían aquellas prácticas satánicas aquellas prácticas de de aquello que no es el Señor pero es diabólico por eso la santa muerte no sirve para nada si tú adoras crees en eso eso es eso no es realidad Cristo venció la muerte amén y él te puede dar la victoria de esta vida en esta vida y también te puede dar la seguridad y la vida eterna le llama Satanás la Biblia el príncipe de que de este mundo Juan 12 31 también la Biblia dice que él es el gobernador del aire está él es el gobierno en el aire él está en control Dios le da una autoridad Dios le da una cantidad de poder pero Dios tiene la última palabra pero es poderoso Satanás en una área él es el Dios con una G pequeña segunda de Corintios 4 4 de este mundo y más grande es quien el que está en mí quien es el que está en mi Cristo que el que está en el mundo amén primero de Juan dice eso 4 4 hermano yo no tengo que temer yo no tengo que verdad yo todo lo puedo en Cristo como dijo Pablo y luego finalmente hermanos también yo quiero que noten aquí debemos que permanecer fuertes verdad permanecer que fuertes fuertes en la guerra espiritual si queremos ganar la guerra espiritual tenemos que mantenernos fuertes pase allá por el hospital Agnes y tiene una en una letra grande allí fortaleza strong dije eso me gusta de un hospital porque pasaron por el virus y pasaron por y eso pues tú quieres ir a un hospital débil un hospital fuerte yo quiero un fuerte también lo mismo en la pelea espiritual quiere estar fuerte o quiere estar débil aquí debemos estar nosotros preparados siempre preparados es lo que debe ser el estilo de vida del creyente ¿para qué? porque estamos en una batalla uno trata en la batalla eso como un cuento como un mito como un una cosa de burlarse y por eso están en donde están lo que profesamos nosotros yo soy un creyente ahora es lo que mi vida declara pues mi vida debe declarar eso por eso estoy en esta vida ya no pertenezco al mundo yo pertenezco a Cristo y Cristo pertenece a mí no por el tiempo no más pero ¿por qué? por toda la eternidad no solo por el tiempo pero por toda la eternidad entonces verdad el Señor quiere hermanos estar ayudándonos quiere estar debemos estar practicando siempre estar en las guerras listos soldados yo no puedo ir a tomar un tiempo de vacaciones yo no estoy diciendo literalmente tomen su vacaciones pero yo no puedo tomar vacaciones del Señor como unos hacen no la armadura tiene verdad justicia el evangelio fe salvación la palabra de Dios esa es armadura de Dios tengo que estar poniéndome la armadura todos los días yo no necesito el exorcista para que venga a sacar el demonio yo tengo a Cristo yo no quiero yo no estoy diciendo que hay situaciones como dijo Cristo a sus discípulos esto requiere que oración y ayuno se acuerdan que no podían sacarle el demonio a unos pero ahora Cristo vive en mí y Él es más grande que cualquier cosa yo necesito esa protección que viene del Señor aquí me dice que yo debo resistir unos en vez de resistir ahí están ay que bonito ay es como una víbora ahí venonosa estoy dándole ay que bonita que bonita víbora que bonita cuando la Biblia dice resiste quiere decir corre huye como José cuando la mujer de Potifer quería seducirlo que fue lo que hizo José o sea aquí estoy no Él corrió no se acuerdan ella agarró agarró su vestido le agarró y le dijo a su esposo mira Él estaba debemos debemos huir resistir orar hermanos llevar el Evangelio hablar las palabras del Señor todo el tiempo hablar del Señor si eres creyente yo no puedo entender cómo puedo no estar hablando cosas del Señor en todo tiempo yo nomás estoy hable hable cosas de la Biblia y del Señor pues es pastor soy creyente en Cristo y orando en cada situación ahora sí ahora sí en el trabajo sí con los ojos abiertos sí yo aprendí eso de mi discipulador George en la universidad él me dijo cuando estaba primera vez estábamos yendo en su coche su auto me dijo Oscar voy a orar y dije no 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 cierren los ojos y comenzó a orar y qué bonito lo hacía yo sé que estaba concentrado en Dios nosotros podemos orar en todo tiempo no queremos que el satanás nos desvíe de nuestras metas que Dios tiene para mi vida debemos de tener esa entrega debemos de de seguir adelante nada me puede sacar de la voluntad de Dios nada debemos de estar parados aquí en medio de toda esta basura que hay en en la sociedad y en este mundo toda basura mucha basura porque el Señor está trabajando en nuestro medio yo no puedo estar ahí relajado ahí así esta postura está hablando ahí de de estar firmes estar parados firmes no me dice que ataque a Satanás ataca a Satanás dale golpe no hermano podemos pero dice que debo de estar firme hermanos estar firme estar aquí firme dice la Biblia ten cuidado aquel que piensa que está parado que tenga cuidado porque no sea que caiga dice ahí el 1 de Corintios 10 12 pónganse de pie te ha hablado el Señor en esta mañana estás dispuesto a hacer estas cuatro cosas que hablamos en esta mañana aquí hermosamente Pablo nos dice en la fórmula para ganar la guerra espiritual invisible oh Señor yo quiero ganar esa batalla Señor ahora vamos a orar Padre Santo gracias por tu palabra quizás alguien aquí no te conoce que en estos momentos te conozcan Señor por fe y arrepentimiento como puede ir al cielo tienes que creer en Cristo y serás salvo pero tiene que ser una creencia del que viene del corazón una creencia que dice yo me voy a comprometer con Cristo tienes que creer de lo profundo en tu corazón en Él invitarlo a que entre en tu vida en tu corazón y Él entrará lo quieres hacer si nunca lo has hecho si mueres esta tarde tienes tú la certeza la seguridad de ir al cielo si no la tienes mi amigo en esta mañana entrégate a Cristo entrégate de corazón y dice la Biblia que Él entrará y te salvará lo haces dirá a Cristo yo reconozco que soy pecador yo reconozco que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario en estos momentos Señor yo me arrepiento de mi pecado yo te invito Señor a entrar en mi corazón en mi vida para salvarme Señor de mi pecado las consecuencias del pecado entra hoy me entrego a ti Señor y te seguiré todos los días de mi vida y si ya eres creyente yo te invito mi amigo y mi hermana a que viva la vida cristiana con el deseo de ganar la guerra espiritual la guerra invisible oh dile al Señor Señor yo quiero ganar en esa área también Señor yo quiero caminar por fe el justo vivirá por fe y yo quiero triunfar en Cristo yo quiero tener muchas victorias hasta que tú vengas hasta que me llames a tu presencia para gloria de tu nombre yo no quiero gastar mi vida en nada pero yo quiero invertir mi vida en Cristo y el Evangelio para gloria de tu nombre yo lo hago en esta mañana levanto mi mano diciendo Señor yo quiero que me ayudes a vivir por ti totalmente completamente en esta vida amén Señor ahora te pido que nos despidas en paz que nos lleves con gozo con alegría a nuestros coraz en nuestros hogares Señor bendice a cada persona aquí Señor gracias Señor por tu palabra porque ha venido con poder de lo alto y ha penetrado mentes corazones vidas y ha hecho la obra no tiene que hace la obra no regresa vacía Señor pero hace lo que tiene que hacer despídenos en estos momentos gracias Señor por la victoria gracias Señor porque esta iglesia sigue adelante sirviéndote vamos a a tener Señor aquí el miércoles último miércoles un compañerismo para darte a ti las gracias Señor y todavía Señor vamos a ir llevando Señor pollos o Señor otras cosas a los hogares Señor guafolotes pavos yo no sé Señor para las casas Señor porque hay gente que no tiene tanta comida no tiene tanto como nosotros tenemos este mes y luego en el mes de diciembre también vamos a ir allá a Orange Cove para tener un alcance allá Señor todos vamos a ir allá para estar sirviendo en ese evento te pido que vayas preparando los corazones en ese lugar que te necesitan Señor y van a llegar a la salvación para gloria de tu nombre ayúdanos a servirte con gozo con alegría y todo el pueblo dice amén y amén Dios les bendiga hermanos vayan en paz gracias